Música Bienvenidos a la jugada de la semana en manos del pequeño gigante Ahí sea Thomas, 101 iguales, dice que lo va a hacer él Si señores, amaga, si señores 103, 101 Ahí sea Thomas, el pequeño gigante Para ganar Es una estrella Ahí están viendo la repetición El pequeño gigante Se está adueñando del mejor baloncesto del mundo